¡Oh! ¡Esto es eterno! Venga, vámonos. A las 8 la Fox pone ese programa indirecto. Animales veloces, niños lentos. Por favor, chicos, esperadme. Oh, no. Se me ha caído la miel por las piernas. Ahora no nos podemos ir. Toda mi vida depende de sacarme el carne. Si no sé conducir, nunca tendré novios, ni me casaré, y tendré que adoptar a un niño como Rosie O'Donnell.